El Hidiclum ha pasado una Navidad especialmente feliz este año, al comprometerse con su novio de 9 meses, Dom Kaulitz. La modelo publicó la noticia el pasado lunes en sus redes sociales, junto a una fotografía en blanco y negro en la que la maniquí alemana aparece con su futuro esposo luciendo un anillo en el dedo anular. He dicho que sí. Se lee en el mensaje compartido con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram. Los rumores de que la modelo, de 45 años, y el guitarrista, de 29, eran pareja comenzaron el pasado marzo cuando fueron captados por las cámaras besándose en el set de America's Got Talent, el concurso de talento estadounidense del que Klum es jurado. Su primera aparición pública formal se produjo dos meses después, en mayo, en la gala benéfica Amphar de Kans Tom Kaulitz es el guitarrista. De la banda alemana de rock Tokyo Hotel y, al igual que la modelo, dejó su hogar en el país europeo para vivir en Los Ángeles, California. Antes de Klum, el músico estuvo casado con la también modelo Ria Sommerfeldi. Tras su divorcio, estuvo ligado con quien ganó el título de Miss Europa en 2005, Sermine Sajribar. El ex ángel de Victoria's Secret dijo que sí Klum, por su parte, pasó por el altar en dos ocasiones anteriores. Primero estuvo casada con el estilista Rick Tipino, entre 1997 y 2002, y luego con el cantante británico Seal, desde 2003 hasta 2012. Con este último comparte la custodia de sus cuatro hijos, Lenny, de 14 años, adoptada por Sil y fruto de la relación anterior. De la alemana con el milionario italiano y exdirector de la escudería Renault de Fórmula 1, Flavio Briatore, Henry, de 13 años. Johan, de 12, y Lou, de 9, antes del anuncio del compromiso la pareja había levantado rumores de un futuro. Enlace en septiembre pasado, cuando la una vez ángel de Victoria's Secret pasó por la alfombra roja de los premios. Emi luciendo un enorme anillo de diamantes en su dedo anular. No sé por qué todos siguen diciendo que estoy... comprometida, todos me lo preguntan. En mi área de trabajo utilizamos mucha moda y muchas joyas. Siempre busco algo que... le vaya a mi atuendo, por lo que a veces me pongo anillos grandes pero no es más que eso. Aclaró entonces a la revista People, si bien no han trascendido detalles sobre la pedida de mano ni sobre la futura. Unión, la alemana publicó algunas fotos en sus redes sociales en los que se la ve junto a Kaulich y sus hijos. Festejando la Navidad en Disneylandia, por lo que todo indica que allí pudo haberse realizado el compromiso. ¡Suscríbete al canal!